Bueno chavales, muy buenas a todos, aquí estamos Como veis, otro vídeo de Black Ops 2 Esta vez estoy utilizando la escopeta con la B23R Las dos con el camuflaje dragón El camuflaje este que sabéis que no me termina mucho, la verdad Que me parece bastante feo Pero quería probarlo, ver como quedaba en la escopeta Y la verdad que, bueno, no sé Este gameplay es de hace un tiempo Pero lo tenía guardado por si alguna vez me daba por hacer un comentario como este Tengo guardados unos cuantos gameplays Que pasan distintas cosas por si O los juego de otra manera O no sé, dependiendo de la partida que te salga Pues te das cuenta de unas cosas O otras, ¿no? Del juego y de lo que Alguna vez te molaría hablar en un canal de Youtube Dar tu opinión en tu canal Ya que para eso está, ¿no? Además de para subir las partidas Pues para comentaros lo que me parece a mí Ahora mismo el juego que juego Que es Call of Duty, ¿no? Pero bueno Os voy a dar la chapa en este vídeo Sabéis que es algo que no suelo hacer Yo En el canal Siempre suelo, pues no sé Subiros un gameplay Hablaros del gameplay O grabarlo en live Lo que a mí más me gusta, ¿no? Porque sé que si quiero que me den la chapa Pues me voy a clase Y me la dan bien dada Así que bueno A ver Lo que yo quería comentaros, chavales Es En qué se está convirtiendo esto ¿Por qué me ha venido esto a la cabeza? Pues a veces yo también Como muchos de vosotros Bueno, como todos vosotros Pues miro vídeos en Youtube Veo gameplays de Call of Duty Veo que sube la gente Las partidas Me veo Me escucho Más que Más de un comentario A ver la gente que dice Y Todo lo que veo ahora mismo en Youtube Es No sé cómo decirlo Rachas súper altas Súper partidas Con súper bajas Con las rachas Oye Me incluyo O sea Me incluyo en el pack De las partidas Súper tochas Con muchas bajas Y Me puse a pensar ¿No? Y dije Vamos a ver Yo Lo que molaba de mi canal hace tiempo Y lo digo Y por eso os creo que yo Que os molan tanto Los Road to Gold Es porque Voy a piñón Me sale alguna racha Cuando me sale una racha Pues Mola más verla ¿No? Mola más ver una partida Yendo a saco Y que te maten a lo mejor Veinte veces Y matar a sesenta O setenta Con arma Y sacarte algo guay Que por ejemplo Ver pues el ciento diecisiete cero Que tengo en mi canal subido Que sabéis que Por poneros un ejemplo Que la mitad de bajas O sea Quedo ciento diecisiete cero Y no tengo la nuclear O sea No tengo la nuclear Partidas así La verdad que De vez en cuando Está bien subir alguna No me malinterpretéis O sea No digo que esas partidas Sean malas Sino Porque es lo que yo subo La mayoría de veces Cuesta sacárselas Obviamente que cuesta sacárselas Pero A mí Personalmente Me detiene más una partida Como esta Como la que estáis viendo De fondo De fondo Que por ejemplo Verme el ciento diecisiete cero Como he dicho antes Esos gameplays Están bien Además comentar cosas Lo que haces ¿No? Cómo poder sacarte rachas Para gente que Que a lo mejor Pues es más novata En el juego Y que pues Puedes ayudarle A cómo conseguir rachas Cómo utilizarlas bien Oye De vez en cuando está bien Pero si yo quiero De verdad quiero entretenerme O sea A mí mismo Sabéis que yo siempre Intento enfocar el canal Con lo que a mí me guste Me ha dado Hace un tiempo Por eso Por sacarme partidas Siempre estaba En intentar sacarme Una partida Donde me matase Nada o poco Y matase mucho Me ponía Las rachas Que me pusiese Y las únicas Que me terminaban gustando Eran las de multiequipo Porque ahí Mataba también Mucho con el arma ¿No? También tengo partidas Donde me saco nucleares Y tal Y es como un mix ¿No? Como decir un mix Como que hay de todo Pero La mayoría de partidas Que yo he visto en Youtube Son Pues la gente campeando Para sacarse las rachas Intentando Pues no sé Jugar muy Muy lento ¿No? Para poder sacarse las rachas Que no te maten Y yo Honestamente Lo veo normal Si lo que quieres Es sacarte Pues Lo que he dicho antes Matar mucho Y morir poco Pero Si lo que de verdad quieres Es entretener a la gente O sea Yo hablo Por mí O sea Yo hablo por mí Si yo de verdad Me quisiera Quisiera ver un canal Donde de verdad Me entretenga Miraría canales Que subiesen un gameplay Estilo lo que estáis viendo Ahora mismo de fondo No me metería en un canal Para ver un Un 205 a 0 Campeado Con Con Lodestar Beetle Y toda la pesca La verdad que no O sea Yo prefiero ver antes Un wrap to goal De los míos De los que he subido A este canal Porque todos Han sido así O sea Han sido jugando como juego Este gameplay Que estáis viendo Y es algo que De verdad Me entretiene O sea Es algo que de verdad Yo veo Y a lo mejor Me lo veo entero En cambio Si yo veo una partida Donde empieza a matar Con el Lodestar Empieza a matar Con el Beetle Empieza a matar No sé qué Se queda campeando Un minuto en el mismo sitio Para poder sacar La siguiente racha Y todo el rollo La termino quitando La verdad Si entiendo lo mucho Pero la termino quitando Entonces ¿A qué viene esto? Voy a intentar Subiros algunos lives Aparte del Road to goal Que sabéis que lo tengo que hacer Dentro de nada y menos Voy a intentar subiros algunos lives Al canal Que veáis A lo que me refiero O sea Voy a ir ahora mismo A grabarme Bueno chaval Lo que hago aquí Voy a ir ahora mismo A grabarme un Voy a ir ahora mismo A grabarme un live Y a ver que me sale Si me sale algo guay Pues lo vais a tener En el canal Mañana Entonces Si no sabéis exactamente De lo que estoy hablando Porque me seguís desde hace muy poco Mañana Lo tendréis en el canal Así que nada chavales Yo de verdad Siento Haberos dado la chapa Tanto Espero que Que me entendáis El punto Sé que No soy mucho De hacer Comentarios como este No es que tenga yo mucha labia Siempre lo he dicho Yo soy más de jugar Que de ponerme aquí a hablar Y contaros cualquier historia Así que nada chavales Lo he dicho Decidme en los comentarios Que opináis vosotros Que es lo que a vosotros Os gusta más Que canales veis vosotros en Youtube Y por qué Por qué veis esos canales Es lo que yo Quiero saber No porque yo de verdad No hay ningún canal ahora mismo Que me enganche O sea que diga Voy a ver todos los vídeos Que suba este tío Ninguno O sea ninguno Así que Simplemente tengo curiosidad Y quiero saber Bueno atención aquí Me llaman el Dragonfire Así que Así que nada chavales Lo he dicho Decidme en los comentarios Lo que tampoco quiero Es que os penséis Que voy a dejar de subir partidas Con muchas bajas Y pocas muertes Porque De vez en cuando Mola ¿No? Y era por partidas así Pero Yo estoy hablando Del entretenimiento En Youtube O sea Mío personal No os digo Nada Por ningún canal Ni nada Por si acaso Porque siempre están Los típicos Pero Si que de verdad Que voy a empezar A subir más partidas así Tendréis Como he dicho Partidas tochas Porque como he dicho Antes también Ayudan a mucha gente Sobre todo Lo de las ranchas Y todo el rollo Las tendréis Pero También Vienen Muchas partidas Como las de antes Así que nada chavales Os voy a dejar el gameplay Hasta que se termine O sea no queda mucho Pero vamos Os lo voy a dejar hasta el final Por si lo queréis ver ¿No? Porque podría cortarlo aquí Pero bueno Os lo voy a dejar Por si lo queréis ver Así que nada chavales Lo he dicho Les envío en los comments Me gusta, favoritos Y Nos vemos En el siguiente Adiós El paquete de ayuda A la espera Baja confirmada Baja confirmada Sin munición Esperen El paquete de ayuda En camino Baja de negada Lo he matado Una ejecución impecable Baja de negada Baja de negada Baja de negada Baja de negada